El 2020 continúa con las labores constructivas del nuevo puente sobre el río de General Viejo. Las obras para construir un bastión 1 forman parte de los trabajos en ejecución. El nuevo puente definitivo para comunicar a esta comunidad con San Isidro del General por la ruta denominada 321 ronda un 15-20% de avance, según estimaciones hechas por el ingeniero Iván Fonseca de la Gerencia de Construcción del Consejo Nacional de Vialidad. Ya para finales del año anterior, se dejaron coladas las placas de fundación de los bastiones y se seguirá en un proceso constructivo, así como las escolleras. Para el bastión 2 se harán unos trabajos adicionales de drenaje. La estructura contará con bastiones en concreto forzado tipo pared de 12 metros de alto por 8.8 metros de ancho. Debido a un desnivel que hay entre cada extremo del cauce del río, el paso se ubicará a pocos metros de donde se encontraba el antiguo puente. La construcción de este nuevo puente comenzó el pasado 19 de noviembre y debe estar listo en un plazo de 365 días calendario, o sea, en noviembre de 2020 la construcción estará terminada. La inversión es de 3.589 millones de colones y el puente se hará en serchas de acero galvanizado. Estará conformado por 27 módulos de acero de 4.5 metros de longitud cada uno. Sobre ellos se colocará una loza de concreto de 8 metros de ancho. Cada carril de los dos disponibles tendrá 3.68 metros y la carpeta asfáltica sobre la loza de concreto que servirá de superficie de ruedos será de 5 centímetros de espesor. Asimismo, con el propósito de beneficiar a tantas personas que pasarán a pie por la zona, se contará con una acera de 1.5 metros de ancho, adosada de forma externa a la sercha, con barandas peatonales y un piso de acero. Este tipo de estructura está prevista para una vida útil de 50 años, siempre valorando lo caudaloso de este río durante la época de lluvias, por lo que los habitantes de comunidades como General Viejo, Rivas, Los Chiles, Barrio de los Pinos y Barrio Sinaí, así como Peñas Blancas podrán despreocuparse por problemas de paso por este sector por varias décadas. El antiguo puente fue arrastrado por el río de General Viejo en noviembre de 2017, como consecuencia del aumento de las lluvias a propósito de la tormenta tropical Nate. Por el sitio pasan unos 4.000 vehículos al día, hasta el momento del colapso del antiguo puente.